Aquella noche La luna que guapa estaba Como esperaba impaciente Que Triana despertara Aquella noche Se reflejaba en el río Con su traje de flamenca Yo sé que la luna dijo Que llegue ya la mañana Que yo me voy con Triana Caminito en rocío Y se vino la luna Con Triana hace el camino Se acercaba por la noche Hasta el simple caudilino Y al llegar la mañana Llorando la luna dio Porque no nací en Triana Ni me bauticé en Santana Con el nombre de rocío Y se vino la luna Con Triana hace el camino Se acercaba por la noche Hasta el simple caudilino Y al llegar la mañana Llorando la luna dio Porque no nací en Triana Ni me bauticé en Santana Con el nombre de rocío Aquella noche Cuántas estrellas brillaban Cuántos romeros cantando Mientras la luna bailaba Aquella noche Con la marisma encendía Que cerca estaba el puente Que cerca estaba tu enemita Se me quedó en el recuerdo La luna dijo Yo vuelvo siempre con la chiquitita Y se vino la luna Con Triana hace el camino Se acercaba por la noche Hasta el simple caudilino Y al llegar la mañana Llorando la luna dio Porque no nací en Triana Ni me bauticé en Santana Con el nombre de rocío Y se vino la luna Con Triana hace el camino Se acercaba por la noche Hasta el simple caudilino Y al llegar la mañana Llorando la luna dio Porque no nací en Triana Ni me bauticé en Santana Con el nombre de rocío Que ya rocío en Triana